Durante cuadrañas o verano a informar Verdad y los historias, con pica y raspar Yo en Puebla la brinda, con fronte en amor Que quita a nosotros autonomía, va a parecer que voy Paso con solta, con soltín, con soltín Soberano va a contar, soberano Un albingüín, soberano, en delantera Soberano, un albingüín, sin de manguera Soberano, un nuevo país, soberano, la judicera Paso con solta, con soltín, con soltín Soberano va a contar, soberano va a contar Soberano va a contar, 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 Soberano, soberano, soberano Soberano, 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 soberano